Manteña. Cristo en el sarcófago sostenido por dos ángeles. La figura escultórica de Cristo está apoyada entera en el lado corto de un sarcófago destapado de inspiración clásica, como indican las volutas decorativas visibles a los lados. Es sostenida por dos ángeles, un querubín con túnica azul y un serafín con túnica roja. Esta fórmula representativa, que muestra a Cristo con las marcas de la pasión fuera de un contexto narrativo, se utiliza en ocasiones en el arte sacro de la Italia septentrional. El origen de esta iconografía pudiera hallarse en un relieve de bronce para el altar de San Antonio realizado en Padua por Donatello, en el cual la media figura de Cristo aparece dentro del sarcófago y acompañada por ángeles a ambos lados. La posición de los pies de Cristo, separados, uno apoyado en el basamento del sarcófago, en el que aparece la firma del artista, y el otro en el suelo, guía hacia el punto focal y perspectívico de la composición, cerca del ombligo de Cristo, del cual salen radialmente el paño sujeto por el querubín, las actitudes de los dos ángeles y la abertura en diagonal de sus alas. Detrás del grupo se abre un extenso paisaje, en el cual unas imágenes aparentemente ligadas a lo cotidiano contienen, por el contrario, alusiones simbólicas que la bibliografía ha relacionado con la resurrección. El fondo de la izquierda está compuesto por bambalinas en disminución que terminan en el horizonte en la luz dorada del atardecer, realzada por el contraste con los tonos azules de las cimas montañosas. Antes de éstas, bajo la recortada cumbre de una montaña pedregosa, es visible la silueta de las murallas de Jerusalén, que domina sobre campos verdeantes de pastos, atravesados por un sendero por el que caminan las mujeres pías. A la derecha de Cristo, el fondo aparece dominado por la cima del Gólgota, donde se alzan las tres cruces desnudas. Bajo el cerro rocoso hay una ancha cueva delante de la cual los canteros trabajan en una columna y en una estatua.